Ya, póngame por favor las noticias del día, la PDI actuó, ahí está, dice Detienen a hermano Sauer y otros cuatro imputados por caso Factop Arista que dio pie al caso Hermosilla Lo que viene ahora, pasó recién hace poco instante, Factop Dos imputados quedan con arresto domiciliario, nocturno, o sea no es nada Y cautelares de hermano Sauer se definirán este martes El tribunal además impuso a Alberto Sauer, padre, al abogado Darío Cuadro, a medida cautelar de arraigo Ya listo, no pasa nada Ya, acá viene la gran pregunta del día Ahí está Y la tira Iván Poduje, arroa y Poduje Y Hermosilla, ¿cuándo? Porque Hermosilla aquí yo creo que... Gonzalo, yo encuentro insólito esto porque cae, ¿cierto? El director de la PDI, caen los hermanos Sauer Y este señor se pasea por Vitacura tomando café como Pedro por su casa Cuando confesó delitos, dijo que corrompía funcionarios públicos Y dijo, no voy a repetir las barbaridades que dijo Pero dijo, quiero uno bien corrupto que me queme casas del servicio de impuestos internos Quiero uno bien enajenado Y el tipo zafa y zafa y zafa Y yo pregunto, ¿qué santos tiene la corte este señor para zafar tanto? Por eso puse esto ¿Cuándo caemos? Sí, existe una vergüenza Mira, yo lo dije la última vez que estuve acá O sea, yo creo que Hermosilla es parte de una construcción fáctica de un poder brutal Y di incluso nombres y fui muy agredido por dar nombres Junto con el de Hermosilla El otro día, el expresidente de la Corte Suprema Milton Juica En una entrevista a la CNN dijo algo que yo creo que es cierto La administración de justicia en Chile No es igual para una persona con escasos recursos Estamos claro Sí, es que entonces lo que tenemos que hacer es empujar un cambio radical en la administración de justicia A ver si eso es obvio Acá hay dos justicias Uno para los que tienen plata y otro para los que no vienen Absolutamente Entonces actuemos Los que roban poco están en la cara Por lo tanto el diagnóstico si es ese Entonces empujemos algo ¿Pero qué le pone el cascabel al galbo? Juan Andrés No, por eso el cascabel al cascabel Los jueces, los fiscales están por donde es el lado Por eso estoy hablando de un cambio radical de la administración de justicia Porque la administración de justicia aquí es lo que es Tribunal, el ministerio público Y un montón de cosas más que están bajo los cánones Espérate De la reforma procesal penal que hicieron Concertación y derecha Imitando modelos externos Y lo imitaron mal porque el resultado es muy mal Claudia y el empate A ver, yo creo que el caso Hermosilla es la punta del iceberg De algo que permea No solo los tribunales de justicia Mi querido Juan Andrés Yo creo que también incluso llega Hasta la Contraloría y otra gente Y otra gente que tienen que tomar también A veces decisiones administrativas Ante casos como El caso Enjoy por ejemplo Y ahí el tinglado de amistad permea No solo vemos y observamos Que Leonardo Villalobos Junto con la superintendente de casinos de juego Y la actual Contralora subrogante Eran muy amigas en el ministerio de educación En el periodo de gobierno De la presidenta Michelle Bachelet Con Isaguirre en el ministerio Entonces Ese tipo de cosas Son las que hoy día vemos que traspasan No solo una clase política Sino que todas y hay que eliminarlas de raíz Karim Bianchi y después paso para allá Karim Bianchi Sí, mira Lo que pasa es que acá El caso Hermosilla Es como un engranaje Yo lo dije En el Congreso Hay muchos Hermosillas Hay muchos Hermosillas Hay muchos Hermosillas Y yo por eso nunca Nunca He votado Cuando se vota por ministros Ni por nada Porque veo como antes Se acomodan y se habla Como está la cosa Mira Hay una empresa que se llama Bax Antonio Bascuñán Antonio Bascuñán ¿Sabes a quien defiende Antonio Bascuñán? A Jackson A Atria Y a Baza Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pagó Pagaron por la defensa de Hermosilla En su momento Pagaron por la defensa de Jackson De Atria De Baza ¿Sabes lo que pasa acá? 11 contratos Tiene esta empresa Antonio Bascuñán Bax Con el gobierno Entonces Aparece ¿No es cierto? Cuando uno Cuando uno es culpable Busca el mejor abogado Entonces Yo creo que Esto es lo que pasa aquí ¿Cuánto vale un informe En derecho? ¿Cuánto vale un informe En derecho Para el gobierno Para los congresistas Va de un peso A un millón De dólares No tiene precio Entonces Es fácil Encontrar la defensa Cuando te dicen Mira Defiéndete a Jackson Defiéndete a Antea Defiéndete a Baza Defiéndete a Jackson Porque después El gobierno Te va a contratar Con alguna causa Y eso es lo que Está pasando aquí Eso es lo que hay aquí Entonces Esta empresa Bax De Antonio Bascuñán Lo que hace hoy Es defender Lo indefendible Es lo mismo Que pasó con Hermosilla Hermosilla es El engranaje De hoy día La suciedad Absoluta De lo que pasa En la política Chilena Es uno más Y cuántos Hermosillas más hay Disculpe lo que tiene El pedido de Hermosilla Pero cuántos Hermosillas más Hay instalado Por eso yo nunca más Voto Por alguien En el Congreso Que tenga que ver Con alguna designación Porque lo que yo veo En mis colegas En el Senado Es decir Votemos por el que No nos va a hacer daño Eso es lo que pasa Votemos por el que No va a hacer la pega Por el que no va a hacer la pega Al emparte A ver Lo que dice Carime Es duro Y es fuerte Yo no había escuchado La información Antonio Bascuñán Para quienes están En la casa Y para que sepan Es un abogado De la plaza Que es muy cercano Al Frente Amplio Que fue Además Digámoslo Pancho Tú que estuviste ahí En la Universidad de Chile Uno de los mentores Del Frente Amplio Basta leer el libro De Alfredo Jocelyn Holt En su momento Entonces La denuncia Yo no la conozco Por lo tanto es seria Pero yo quisiera ir a un punto Que dijo Juan Andrés Y fíjate que estoy De acuerdo en un punto Yo creo que Y respecto a lo que decía El presidente de la Corte Suprema El expresidente de la Corte Suprema Milton Juica Yo lo dije el primer día En este programa La mafia Hermosilla Hermosilla es una mafia De poder Que se enquistó En el Estado Y lo dice la Claudia también Muy bien En todos lados En todos lados En designaciones En la brutalidad De lo que decía Iván Esta cuestión de De decir incluso Cometen un delito Estamos conmigo Cometiendo un delito Y hoy día el colegio de abogados Defiende A Hermosilla Diciendo que no Que no pueden Suspendieron la causa De ética Porque Tienen que esperar El resultado penal Perdón Si ustedes juzgan Una causa ética No una causa jurídica Eso es De perugruyo Pero en este país Al menos Hay tres Hermosillas Por los que yo me pregunto Porque Hermosilla cae O sea Cae Factop Cae el director De la PDI Caen todos Todos los con que Hermosilla hablaba Pero no cae el don No cae el capo No cae Hermosilla Está viendo el programa Sentado en su casa No lo han formalizado Está leyendo poemas No lo han llamado Lee poemas Lee poemas A algún juez Pero aquí Hay varios Hermosillas Y yo creo que en eso Juan Andrés tiene razón Están los Hermosillas Están las Catalina Pérez Están los Albertitos Larraín Que es toda gente Yo aquí He tratado de explicárselo Alberto Larraín Yerno de Marta Lagos Que nos habla todo el día En Twitter De ética De moral Y todo el cuento Se lleva toda la platita De procultura Yo le dije la otra vez 5.1 millones de dólares Solo en el Gobierno metropolitano 1683 millones De pesos Y cuando fueron a incautarle Las cuentas Cuando fueron a incautarle Cero pesos Y no ha devuelto Ni uno Hasta los trabajadores Lo tienen denunciado Catalina Pérez En el caso Yo no quiero equipararlo De verdad Todo esto me parece Que deberían estar Los tres presos Catalina Pérez Todavía ni siquiera La desafueran O sea Uno se pregunta ¿Qué pasa en este país Que Catalina Pérez pulula? Y está conchera Está conchera Está en traje presos Al empate Si en este país La gente hace lo que quiere Y caen Caen los fact-top Caen los tobelberg Caen los Los sour Que además deben estar peleándose Dentro de la jaula Como loco Están peleando Y ahora Más encima Esta gente Lo que quiero decir Es que estos tres Que acabo de nombrar Son gente que está conectada Con el poder Y finalmente Cuando tú estás conectado Con el poder De alguna manera Lo que te permite Es zafar de esto Lógico Es zafar Catalina Pérez Alberto Larraín Y Hermosilla Son una prueba viviente De los distintos sectores Políticos A mí esta cuestión No es política Esta cuestión Es la realidad Es que la gente Común y corriente En sus casas Si hace un delito Si comete un delito Se tiene que ir presa Pero si tú eres pobre Porque si eres Alguno de estos tres No te desafueran No te buscan No Y estáis sentados En tu casa Esperando Yo tengo explicaciones A ver Por favor Yo tengo muchas explicaciones Gonzalo Me permite Acompañarte Vos con Pablo Y véngase para acá ¿Cómo es? Pablo Usted quiere decir algo Venga para acá Eli Rodríguez A ver Pablo Yo lo que quiero decir Es que Me parece igual Un buen ejercicio Intelectual El de Iván ¿No? Preguntarse Y Hermosilla ¿Cuándo? ¿Qué va a ser? Pero si es obvio Todos sabemos ¿Qué cosa? O sea Todo lo que hemos visto Que Hermosilla Forma parte De la élite De este país Del poder Más absoluto Lo que acaba de decir Al en parte Lo que han dicho acá Entonces Es evidente O sea Yo creo que Preguntarse eso Está un poco de más Lo que tenemos que hacer Creo yo Es simplemente Descubrir eso Explicarlo Con transparencia Frente a la gente Porque es evidente O sea Hermosilla está Pero las 700 mil páginas ¿Se va a ver eso? ¿Se va a abrir o no? Yo espero que sí Pero lo que hay que hacer Es presionar Para que eso ocurra Porque en realidad Esto viene ocurriendo Con Hermosilla Desde comienzos De los 90 Hermosilla formaba Parte Del núcleo De la concertación Ese grupo De los super 8 Que está Isidro Solí Fernando Polsen Gente muy influyente En el ámbito De la concertación Desde los 90 Desde fines de los 80 Los super 8 Era gente muy influyente Era jefe de inteligencia Y se ha mantenido Y se ha No Bueno Eso lo dice el mismo El mismo Se llama Hermosilla Pasó De estar Durante los 30 años De los 20 y tantos años De la concertación Y luego con Piñera O sea ¿Cómo nos vamos a preguntar Por qué no está preso Hermosilla? No está Formalizado Ni va a estar preso Porque está metido En el núcleo del poder Pero espérate Pero abuelo Pero abuelo Abuelo Cerró en este país A manos llenas Ahora estamos En la operación renta Todos ustedes Van a sacar plata La gente van a sacar plata Tienen que pagar contribuciones Patentes Te roban la plata Todo el día Y después llega Sao En la Leonardo Hermosilla El servicio Porque usted no le perdona 1300 palos Y después uno queda mirando Como un borde Me borré 3000 palos Porque pasé 100 Y a nosotros Nos quieren rematar la casa Y sale el presidente De la república Y dice no Caiga quien caiga Hoy día tuve reunión Con mi contador Y todavía estoy tirando Ya A ver Eli Rodríguez